Continuamos con Brutal Doom 2 Nos quedamos en el mapa... 19 La cita del... Así que vayamos a darle Esta arañita nos quiere trolear Vengase para acá, vengase Tengo un regalito para ti No, no se viene para acá el maldito Ni modo Vamos a... Ah, 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 que no venías, ah Ah, no, ah, ah, ah Me morí Muy mal Casi me mato aquí Por lo... Por fortuna hay cajitas por todas partes para curarte Aquí es mejor usar este rifle porque hay más rango, mejor Oh, 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 oh Que mal, que mal Eh, aquí hay rasgueñas de la puerta Acá estoy Quitase... Que se... Quítense Ah, siempre quiere sorprenderme, pero no No voy Tal vez mañana o ayer Nada que ver Este switch para qué será, no me acuerdo Este switch para qué será, no me acuerdo Creo que para abrir la puerta de acá Ah... Notamos a este que está ahí molestando nada más No, son varios No, son varios So... Es genial tener el rifle y la pistola Nos evitamos de problemas Órale, salto Asómense 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 El otro no hay Ah... Oh... Ah... Malditos Dale Vele, vengan, vengan Tengo el rifle Listo Vamos a agarrar esas cajitas y vámonos Aquí creo que lo conveniente es limpiar el perímetro Antes de entrar a la fortaleza Vamos a ver qué hay acá Hola, traigo misiles para ustedes Cortesía de la tierra Que vienen a invadir mi tierra Y luego no se quieren asomar a pelear Y luego no se quieren asomar a pelear Vamos a dejarlos ahí Oh, muchos bonos de vida Vamos a ver si me acuerdo de esto para agarrarlo después Si es que encuentro una carita azul Ah... Son un montón Venganse, infilita Venganse, infilita Eso... Venganse, venganse Ah... Me caí Creo que la única forma de subir es tener que rodear hasta acá Pero se van a empezar a esparcir estos malditos por todo el mapa Aquí hay uno Me cayó otra vez... Ah, me cayó otra vez No puede ser Ahora... Otro... ¿Cuántos faltan? Todos estos faltan Todos estos faltan Un montón Oh... Se suben la bardita No los veo Ya sé cómo se suben hasta acá No deberían de poder porque yo no puedo Cómo se suben hasta acá Son hacks Son hacks Agarramos esa armadura ¿Esto qué será? A lo mejor es un secreto Sales de aquí Ah... Y acá creo que es la salida Pero necesitamos todas las llaves Aquí sí es Vamos a ver... Armadura Creo que ahora sí tenemos que entrar No, es que creo que había otro... Otro lugar... Aquí esto rojo Todavía hay bichos ahí arriba Vamos a dejarlos ahí Vamos a dejarlos ahí Ah... No, me fui mal Era del otro lado Que flojera, darle todas las vueltas Yo creo que lo voy a acelerar en realidad Quiero que ese tiene que me voy a darle la vuelta Aquí sí os Por aquí... Un secreto Me da miedo este secreto Que siempre... Siempre... Quieren trollear así Te hace... Te hace... Te hace... Muchas amuniciones ¿Viste todo lo que hay aquí? Parece que sí Pero del otro lado... Ah... Salieron todos estos de acá afuera... ¿Cómo? Mira cuántos soldados hay acá afuera Ahora, ahora, ahora Se habrá abierto una puerta con ese switch de calavera a lo mejor Y salieron 16.000 soldados Pero bueno Ah... Vamos a usar la metralleta del Wolfenstein Se me olvidaba... Esta... La MP40 Es buena contra... ¿Por qué hace los headshots? Ah... Voy a guardar aquí porque luego me aplastan y no quiero empezar todo otra vez Siempre, siempre, por alguna razón me aplasto o algo y me muero Oh... Aquí está Ah... Es genial esta metralleta Lo único malo es que... No tiene un cartucho muy grande, que digamos Pero los headshots son muy buenos Vamos... Ahora, ahora, ahora Vámonos para acá Ah... Tú, 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 tú... ¿Tú qué? Eso... Creo que un cartucho es justo para matarlo Ah... ¿Dónde les...? Traigo recuerdos de los nazis aquí Y los voy a matar a todos ustedes Ativamos eso... Se abrió el caos Uh... Salieron un montón más Au, 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 au Hmm... Poco a poco Eso no se que activa Se me hace que esa puerta de acá ¿Qué te dice? Entonces ya vamos un poquito más allá de la mitad Son... Como 32 mapas Contando... Contando el mapa de... De los de Wolfenstein Son... 31 o algo así Entonces vamos en el 19 Más esos dos Y no sé por qué agarré esto No lo quería agarrar A lo mejor porque aquí hay algo... Esto... Ah... Yo creo que podía haber algo más intimidante que esto Me equivoqué de... Portal... Para aprovechar esto Ni modo Cualquier ventaja es bueno TC Mira aquí está la llave amarilla ¿Qué hay aquí? Ok... Ok... Creo que es todo lo que hay Creo que con que consigamos dos llaves es suficiente porque puedes pasar... Así nomás Vamos... Vamos a ver... Nazi... Arma Nazi... Yo quiero arma Nazi... Lo malo es que no está muy accesible que digamos al... Para cambiar... La arma... Esto no sé para qué es... Para eso... Ah... ¿Dónde están? Ah... Están afuera... Están afuera... Jaja... Venga para acá... El enemigo... El enemigo... Ojo... ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? No... No... Lo vamos a... ¿Qué se abrió? ¿Se abre algo? Y ahí se cerró... Vamos a ver qué se abrió por acá... ¿Se abrió esto? No... ¿Qué se abrió? ¿Esta? Ok... Ah... Ya no puedo entrar otra vez... Qué caray... Ahí está... Mira... Ah... Mira... Ahí había un Marine... No puede ser... Ah... Siempre matan... ¿Y yo cómo iba a saber que estaba él ahí? Agarramos esto... No... No puedo agarrarlo... Mira... Un secreto... ¿Qué hay acá? Suben... Otro secreto... Bueno... Los secretos... Entonces yo creo que ahora sí es hora... De entrar por la puerta principal... Donde no entramos... Y aquí como les digo... Si encontramos la roja ya cabemos por ahí... Y podemos pasar... No es necesario conseguir la azul también... Pero... A ver cuál llave encuentro primero... Corremos... Corremos... Aquí mero... Aquí es donde los matamos por aquí en la ventanita... Muy convenientemente... ¿Dónde estás? Por aquí alguien me lanzó una bola de fuego... Pero... Está ahí arriba... Ahora... Vénganse... 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 A patadas... A patadas... Es genial esta arma... Imagínense... 40 nazis disparándote con esta arma... Por eso me mataban instantáneamente... En el... En el... En ese escenario de... Wolfenstein... Ah... Necesito gastar la... Escopeta... ¿Por acá? Ok... Ok... Está todo oscuro... Me da miedo... Pero hay... Misiles... Pero... ¿Cómo me regreso? Me da miedo... Voy a salvar... De mal miedoso... ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? No... Me muera... Es una trampa... Es una trampa... A lo mejor aquí... No vi que bajó... Ahí está... Así de simple era... Miren estos pobrecitos... Upsi... Me los comí a todos de un disparo... A ver... ¿Cómo llego allá? Creo que no llego saltando... A ver acá... Se bajó algo... Pero no... Eso... Se subió a esta plataforma... Pero luego... Se bajó... ¿Qué hago en esa plataforma? Ah... Me caí... Sí... De esta plataforma... Sí... Llego allá... Que... ¿Qué cara hay? Oh... Oh... Eh... 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 Que... Dejenme... Cambia, 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 eso Ah, está araña Ahí está la llave azul a un lado No sé ni a quién darle Creo que necesito más poder aquí No le doy Mataron a la araña O la maté yo, no me acuerdo Mientras esta maldita me está pegando y pegando Deje de dar vueltas ¿Y esto qué? No más te está oyendo feo Ok, ¿cómo llego aquí? Mira, más balas de escopeta Necesito gastarlas Están las balas que gasté con la MP40 Ok, entonces por aquí no es Por acá A ver si era por aquí Ok, a ver si no me caigo ahora ¿Para eso era? Ah mira, ahí tengo 200% ya Ah, mi amigo Ahora sí nos conviene salir aquí y agarrar esto Mira, está planeado para que hagas eso Genial Ya que tenemos 200% podemos aprovechar al máximo estos Ya tenemos 266% Ya no más me faltó dejar la armadura esa de 200% para el final Y sería un tanque ahorita con patas Pero no Lo maduría usted A ver cómo llegamos a esa llave azul Por acá Parece que no hay nada Suben Ok, no Por aquí no Ah, qué caray Aquí se escuchan monstruos todavía Nada de estar ahí arriba Agárrala Estira el brazo y agárrala Así Pero no No la agarra Ah, así de simple que está la llave y no la puedo agarrar A ver, eso Asúmense por aquí Puedo aprovechar el rango Ey, asómate Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hay que usar el mapa Para ver dónde han ido Lo malo es que está lleno de ascensores y puertitos y todo eso Pues parece que ya pasé por todas partes casi Quién sabe Bueno, por ahí ya vi que no Por acá Menos No, ya estoy bien perdido ya A lo mejor voy a tener que cortar el video aquí porque no Voy a estar dando vueltas y vueltas y vueltas No, aquí no he ido Ya es un avance Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Será por aquí la llave? Vamos a ver La pensé mucho para tirarme al pozo No, no me peguen Mientras saco la metralleta que quiero usar Ahí está Está So Jejeje Bajan Suben Ok Ok A ver ¿Llego allá? Sí ¿Ahí está la llave roja? La llave azul No la puedo agarrar Está ahí a un lado ¿Cómo llego allá? Pues Quien sabe Quien sabe como llego a la llave azul Pero como les digo ya con esto podemos acabar el escenario Creo Creo A ver Corre, 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 Marine Demand Corre, 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 Marine Demand El primero Con la roja Y ya acabemos Ahí está la llave azul Eso es lo que opino de ti ¡Vámonos! 90% De kills Mejor todo uno que otro secreto Veinte minutos Muy bien, muy bien Entonces continuamos en el siguiente mapa Los veo a todos Saludos Y sale, bye ¡Vámonos!